chicos si quieren tener muy buena suerte en minecraft, en craftman, en mastercraft en todos esos juegos de minecraft dejen su like a tope of the power y también suscribanse así que vamos con la intro, adiós y que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo te voy a recomendar que te suscribas que lees la campanita que le des like si no este bichito que tengo al lado mío te va a ir a comer un pie por la noche todo termino señores no tenemos escapatoria así que deja tu like suscribirte para más vídeos si no ya sabes mira mira el bichito que está hambriento bueno chicos en este vídeo vamos a traer la tercer parte de cosas que no sabías de craftman o minecraft tienes mi respeto start bueno empecemos con de vídeo nos vemos tres horas después bueno chicos lo primero es que pues si esto esto por si por si tiene una un árbol si un árbol chiquitico y no lo puedes crecer porque porque de la pereza te hace pereza crecerlo para que crezca pues tú coge el polvo el hueso y le das al inventario le das a la mesa de crafteo le das al polvo de hueso haces polvo de hueso te vas a tu inventario listo ya tengo mi polvo de hueso ahora le damos uno y ya creció el árbol lo que quiero decir es que de árboles crece más rápido con un mechero ah mentira con el polvo de hueso crece más rápido así que bueno los árboles crece más rápido con bueno si con un polvo de hueso fácil bueno pasemos con la siguiente bueno chicos esto es para que tú te haga un búnker y que no lo encuentre tu amigo y si facilísimo lo que voy a hacer pero si tú tú haces un círculo le metes agüita de uu si facilísimo pero tú coges tus carteles si tienes carteles desperdiciados tú coges cuatro carteles coge el agua salimos bueno ponemos aquí aquí debajo bueno este cartel aquí no que soy tóctito cartel aquí y cartel aquí listo y ahora vosotros rompéis hacia abajo y veis mirad podéis seguir y aquí hacer un búnker aunque yo me fui y muriste por desgracias si pero sobreviví y pues bueno esto es para que no te ahogues por si quieres hacer un búnker y no ahogarte y hacer una entrada secreta para que no te ahogues y que tu amigo tampoco lo encuentre aunque mi agua es transparente no entiendo por qué pero bueno transparente ve todo lo de abajo pero pasemos a la siguiente que venga vamos a coger de hierro de hierro de hierro de hierro y vamos a coger una calabaza así una calabaza vamos a poner bloque 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 y así como una cruz como si fuera una T pero corta le ponemos cualquier calabaza le ponemos cualquier calabaza una calabaza iluminada o una calabaza normal y vamos a conseguir hacer el de golem bueno pasemos con la siguiente bueno chicos aquí vamos a invocar un Wither ah no chingues no mames que pedo no 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 si 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 one Wither solo tendréis que ir al Nether y encontrar este bloque arena de almas y luego como aquí si hay Wither estos esqueletos Wither pues vamos a a intentar matar a los esqueletos Wither que encontremos y quitarle su cabeza tratar de que no quede su cabeza y luego pondremos así la arena de almas así la arena de almas luego una cabeza otra cabeza bueno chicos vamos a ponerlo ahí bueno bueno el golem bueno defendiendo a mi aldea defendiendo para que no me rompa las mansiones que tengo FATALITY bueno chicos espero que os haya gustado el video y si allá está el Wither reventando al Enderman y mira mira el Enderman pero bueno espero que os haya gustado el video dale like y pues están ahí llorones y recordar que si no queréis que el creeper te muerda un pie este este que muerda un pie este mencito que tenga al lado muerda un pie cuando te vayas a dormir jajajaja Gracias por ver el video.